¡Hola a todos! ¡Yo soy Kevin Axe! ¡Pión! Y bueno, bienvenidos a este vídeo ¡Este vídeo, tío! En resumen, en resumen, yo soy Kevin Axe, el mero mero pionero Ahí está la Jetix, la Tractora Solitaria, la Extrema y el Ninja Bueno, este es un episodio de la serie de Jetox, el episodio 4, si no me equivoco Pero este también es un episodio más de Kevin Axe Juega ¡Juega! Y otro episodio detrás de Xbox Live Vamos a ver quién es el Pro, quién es el Loop y quién es el MLG Pro A ver, hijo Les voy a enseñar a jugar, papá Juega con esta, pa ¡PAPÁ! A ver, a ver, a ver, a ver, polines, tío Ay, 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 ay ¡Está drogo ese tipo! Sí, déjame, porque soy verde, ¿verdad? ¡Aaah! ¡Extremo! ¡Extrema! ¡Ah, genial! Olvide cambiar mi... Mi casquitis Mi casquitis ¡El casquini! ¡Toma! ¡Nosco pa las Caucasians! ¡Infraestructuration! ¡Sí, por el chón! ¡No, Jetox estaruvo! ¡Qué pedo! ¡Yo le llamo la de las bobinas! ¡Aaah! ¡Oh, yeah! ¡Double kill! ¡Oh, yeah, madafucka! ¡Oh! ¡No! ¡Cállate, Keptrack! ¡Double kill! ¡No te vi! ¡Ruena mis rachas! ¡No te vi! De nada Y es gratis Kevin Oh, ya ¿Aquí a nadie se le puede llamar Kevin? Lo sé Aquí a nadie se le puede llamar Kevin De hecho Lo que no saben es que el verdadero nombre de Jethrox es Kevin Es Pancho ¡Pancho! A ver, brijones ¿Cuál? 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 ¿No? Porque seas el ninja solitario tienes derecho a matarme Exacto, traigo el trajecito de ninja solitario de Halo 3 ¡Cuántos recuerdos! ¡Aaah! Hola mi jaina Mira mi jornada, a mí no me enseñas nada de sniper Yo soy el mero mero papacito Típico que se me van las pilas Típico que estoy ganando Ok, no ¡Aaah! ¡Ayúlú! ¿Eso qué fue? ¡Morri! 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 ¡Echo! 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 Mira, Jatox me copia el casco Copiarlo El casco conmemorativo de Kevin ¡Malditas pilas! ¡Jeje! ¡Erico! ¡Echo! ¡Sí, échale la culpa a las pilas! ¡Qué rápido! ¡Jajaja! ¡Morri! 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 Típico que nos llevamos más en la party del principio que en la partida ¡Les Dic! No, otra, otra partida, otra partida ¿Lo mismo o qué quieren? Sniper Skull, Swords, MlGT, Slayer, VR, Slayer, huye de Jatox, retrasados Slayer, fiesta con Jatox o que quieran Sniper Skull pero... pero con... con más muertes, ¿no? ¡Jeje! 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 Es porque soy negro, ¿verdad? ¡Jeje! 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 Bueno, amigos, la verdad es que no estamos jugando a multiplayer, pero aún así las partidas de aquí se están poniendo muy interesantes, papá! ¿Verdad? No es porque yo gano ¡Papi Rinsky! ¡Papi Rinsky! ¡Papi Rinsky! ¡Papi Rinsky! ¡Y ya se desconectó el tractor! ¡El tractor del tractor! ¡Le falta diésel! ¡Le falta diésel! ¡Le falta diésel! ¡TRACTOR! ¡Se te desconectó tu tractor! ¡Le falta contenimiento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mínimo que dure 5 segundos para poder empezar la partida y ya no importa! ¡Jeje! 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 No te vas a caer, no te ves a insistir! ¡Rayos, rayos, rayos! Lo pusiste a niele, supongo ¿No? ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Oh, ya! ¡¡No! ¡ este chucky me habla! Paulines Cero de What the fuck What the fuck Aguevitis, aguevitis La Xine, sí tomaste una Rocket pero no te sirvió para nada Ayy pero eso fue... Te sigues sin servir de nada Hecho de alano Al fin Kevin Axe, aprovechas los recursos de su entorno Osea... Buena pelea mi hijo breaker Mira mi jardín No, que fue eso No, colchita O una grande Ay coquinis, coquinis Mira amigo, a mi no me haces nada Lexi te suicidaste con tu rocket Comparte si no te importa Dale me gusta si no te gusta El breaker usa aimbot Gracias Gracias Te halagas Por cada me gusta un jetox nace Lleno de dislikes en 3, 2, 1 Looool Looooool saludos Ay, ay Ay justo que te di Mijo, mi hijo, mi hijo Por ahí Pone in the head Oh dios Puntitos ojos Ey, atravesaste pared, ni que fuera Cod Guaaal, pa la puta No, si te jodas tío Ganadations, pa el face Que lo mata Capstrak se ha puesto en cabeza No Esta cabeza Esta El caballo como diria Milk Jajajajajajaj AHHHHH Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien AHHHHH Mira cocaíto Oh fuck Ahí está Esta partida no es No, no, no Esta partida no es para... No es para moi No, 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 no Está hackeada, está hackeada Mira, todo es culpa del Jettogs La Nero Jettogs víctima de bullying desde tiempos inmemorables Quedo traumado AILL Inyectos BKr Neribor Porque... Que pasan cosas de... nomás bullying JUL Es verdad dice ok Es verdad Ya te vi, rojito MI hIJOO Qué fue eso Mi caballo Mi caballo Bien, ¿así le tomaste las piernas a Mil cuando le dolían? ¿Qué? Que si le tomaste las piernas cuando le dolían Sí Sí ¡Sí, tractor! Una buena zoadita no hace daño ¡Au! Cachero Dicen que soy cachero ¡Soy cachero! Hablando de cachero ¡Sí! ¡Lul! Cachero, escopetero, pillero ¡Mionero! ¡Lul! ¡Pionero! ¡Es cierto! ¡Órale! ¡Ranquero! ¡Ah! ¡Un pionero! ¡Oh, casi algo colateral! Aquí no hay ese, hijo ¡Likes eres un pionero! ¡Likes! ¡Likes! ¡Likes si estás suscrito a Kenned! ¡Dislike 3, 2, 1! Oye, sí, no, a mí sí me llegan dislikes por mencionar a Kenned ¡Jajaja! 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 ¿Tú eres su fanboy? Sí ¡No! 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 Fanboys contra fanboys Otros haters, LOL ¡No! ¡No! ¡Oh, que es track! ¡Jajaja! ¡Likes si no le puedes dar! ¡No, tenía todo! ¡Oh! ¡Likes si llevas uno! Agua fiesta 7 a 1 para el face No scope para el face Para el top del kefrak No, para el kenax Para el top del genax Yo hice una ninja para el kenax Oh yeah, in the face Ay Roquetero aparte Diego, aprovechando que Jettos no se mueve Ay no, reacte tarde Oh Jesus Jesus Christ Jesus Chrysler No lo veo Allá vi a este anubi Te dicen kenax Ese te dio, Jettos, como no moriste Dicen que soy cachero Oh, caíste Con razón no haces puntos Muchos puntos Oh, ya entiendo Oh, ya entiendo Haberme dicho antes, polines Ay, ay, ay Yo soy el campeón del pueblo, entonces El campeón El campeón Que les hablo Oh, tío Kenax, mándame un peón ¿Por dónde? Por esta feta Al bol Oh, ok Dice la ninja que está Mejor por Paypal Ay, la vas a cagar, Jettos Doble muerte ¿Una víctima? ¿Una víctima? ¿Una víctima? ¿Una víctima? ¿Quién? Vengase, 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 vengase pa, vengase pa ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Porridos! Déjame en paz Déjame en paz Esto se trata de ver, tío O sea, avátenme, o sea Como hombre Como hombre Solo puede haber alguien solitario Y no precisamente el ninja Au ¿Decías? Un solitario Espera, me estaba calentando Perdón si te hago enojar, Breaker Estaba calentando el motor, LOL Serotin Oh, fuck Eso es todo No, carajo Vengi a manel campero No, 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 no Cuidado Todos maten a stream Noo Todos contra stream No puedes Noo No puedes Te lo dije Te lo dije Te lo dije Ok, ya me callé Ah Break Todo un pro Pero bueno, amigos Hasta aquí este video Espero que os haya gustado La verdad es que Muy interesante Nada más que no subimos nada De experiencia ni de habilidad Ya que no jugamos Smart Making Noo Pero bueno, despídete Que nuts Y bueno, muchas gracias por el video Si les gustó, pues denle un like Hay un comentario para retroalimentación Y ya saben todo eso Si les gustan nuestros videos Pues suscríbanse Visiten los canales de estos erotes Y bueno, eso fue todo Yo soy Kevin AXX Cambio y fuera peón